¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Ven, Charci. Ven. ¿Te gusta? Mira Reina, ven. Ahí voy. Vamos, vamos, vamos. Ok, la siguiente pregunta es, ¿me mandan saludos Moisés? Ah, es la que te hizo la pregunta en el fútbol. Saludos Moisés. Saludos. Ana Vásquez. Anita, mi amiga de la secundaria, de la primaria y de todos lados. Ah, ¿qué extrañas de México? Ah, pues, ¿qué extraña México? Mis amigos y la comida. Típico, creo que todo extranjero que se va. Cualquier persona que se va de México extraña a su familia, su comida y sus amigos, o sea, a su gente y todo eso, lo normal. Y pues, saludos a Ana Karen. Lara Jean dice, hola, me gustaría preguntarte qué pasos debes seguir para viajar a Europa y cuánto dinero se necesita y cómo cambiar tu dinero a mexicano por euros y algunos consejos de viaje. ¿Será buena ayuda? Bueno, Lara, yo creo que esa pregunta es más como que laboriosa. Tal vez hago un video hablando sobre los tips para viajar a Europa y todo eso, mi experiencia de cómo fue cuando viajé sola. Si quieres ver un video que hable de todo eso porque creo que es una respuesta muy grande y no quiero que se haga más largo el video, les dejo un video mejor y denme un like si quieren que haga el video. O un comentario de que sí, si queremos ver videos de experiencia para Europa y cosas así. La siguiente pregunta es de Ale Mejía, ¿cómo fue tu primer viaje sola? Que yo creo que esa pregunta va, concuerdo con la otra de esta Lara, de Lara Jean. Y dice, ¿me podrías dar consejos para mi primer viaje a otro país? Especialmente si es Europa. Ok, ya veo que son varias personas que piden consejos para ir a Europa o que buscan tips, ¿no? Bueno, pues yo creo que sí voy a hacer un video hablando sobre todo eso. Enri 02 KTA, ¿algún día vendrás a Oaxaca o volverías si es que ya viniste? No he ido, pero sí quiero ir. De hecho, una vez, una o dos veces le dije a Hans, ¿quiere ir a Oaxaca? Así nomás random, estábamos así, ¿quiere ir a Oaxaca o por qué? No sé, se me ha... Y yo le pregunté, ¿qué es esto? ¿Es un queso o qué? Sí, es queso Oaxaca. Sí, por eso. ¿Me ven? No, pero sí, quiero ir a Oaxaca porque ahí las artesanías están bien padres y súper más baratas que en cualquier parte de México. Por ejemplo, si vas a Monterrey, la artesanía que venden en Oaxaca te la venden como cuatro veces más el precio de lo que es. O sea, está carísimo en Monterrey y todas esas cosas de artesanías y pues quiero como que empacharme para mi casa cuando tengamos, ¿verdad? Y bueno, que no nomás por las artesanías, quiero conocer pues todo, ¿no? Quiero comer también la comida típica de Oaxaca y muchos lugares turísticos que hay por allá. Candilo dice, hola Pris, ¿qué nivel de alemán tienes ahora? Saludos. Pues ya contestó mi novio, ¿crees que tengo cuánto? Tienes como A2 y bueno, vas entre A2 y B1. Entre A2 y B1. Es lo que yo pienso. Sí, más o menos. Yo también siento que voy como por así. Pide Turis, ¿qué países han visitado? ¿Qué países les gusta visitar? ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo, el país? Espero vengan a Argentina pronto. Bueno, adelantado, quiero decir que ya estuve en Argentina últimamente, diez días estuve trabajando en Argentina, puede estar exacto, estuve trabajando en Jumin, es un pueblito muy pequeño, tengo que decir que no me gusta tanto porque no hay tantas cosas para hacer, porque también en domingo todo está cerrado, solo hay tiendas de helado y ya es todo, casi. Bueno, y he notado... ¿Como en Europa? Ah, bueno, en Europa todo está cerca, aquí no tienes nada, a ver de todo. Ok. Y bueno, he notado que la gente va a los parques que tienen ahí, están jugando fútbol y así. Eso sí me gusta, pero pues como yo no tengo mis zapatos de fútbol ahí y así, me faltan cositas y bueno, no conocí gente, así que... Bueno, la pregunta es ¿qué países han visitado? Bueno, nosotros visitados juntos ha sido... Vamos a pensar, número uno... Sí, número uno, Panamá, fue el primero, ¿no? ¿Fuimos a Panamá? Bueno, Austria. Austria, Panamá, Colombia, Perú, Brasil, Paraguay, ¿qué más, qué más, qué más? Creo que son dos. México. Bueno, México y ya, ¿no? Es que hemos ido como que a los mismos países, pero a varias partes de ellos o en épocas diferentes como que revolvemos a ir. Por ejemplo, Panamá fuimos dos veces, Río de Janeiro fuimos, ¿qué? ¿Tres? Tres veces. ¿Uno, dos, tres, cuatro, tres? Tres. Tres. Tres veces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Brasil, otra vez, fuimos pero a Iguazú, o sea... Iguazú. Ajá. No fuimos del lado de Argentina, pero fuimos, ¿qué más? O sea, como que retomamos los mismos países, por ejemplo, Austria, si no hubiéramos ido a Austria, hubiéramos ido a otro y así, y así, o sea, son esos países, ¿cómo qué? ¿siete? ¿siete países? Bueno, sí, siete países, contando México y Austria. Sí, bueno, sangrón. Ahora, ahora vine a sangrón. Sí. A ver, ahora sí, sangroneas, chatzi, todos los países que has ido. Bueno, los países que he visitado hasta ahora en mi vida eran, bueno, Austria, obviamente, donde hace mayoría el tiempo de mi vida, Austria, entonces tenemos Alemania, Bélgica, Francia, Italia, España, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Noruega, Croacia, Grecia, Turquía, Checoslovakia, Eslovenia, ¿qué más? Francia. Francia ya tenemos, Francia ya tenemos, ¿qué más? Inglaterra no estuve, eso es muy raro que no me fui a Inglaterra aún, también me falta Islandia, ¿qué más? De Asia no ha sido, ¿verdad? Asia me falta totalmente, también Australia, el país con el cual me confunden siempre, en todo el mundo, así que iría a Australia también algún día, ¿qué más? ¿De Estados Unidos? ¿De América? ¿En América Norte? América... ¿Ha sido Canadá, no? No, Canadá nunca, pero... ¿Estados Unidos? Estados Unidos estuve en Nashville, en Memphis, en Dallas, en Nueva York, en Washington, en Atlantic City... Bueno, esos no son países, ¿verdad? Pero son ciudades, pero también las decía, ¿no? Bueno, sería como... Un extra. ¿Qué más? Bueno, México, Colombia... México, Colombia... Panamá... Panamá, Argentina... Perú, Chile... Ah, fuimos a Chile... Ah, bueno, fuimos a Chile, vamos a salir del puerto. ¿Qué más? ¿Qué más? Paraguay... 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 Más abajo no... No sé. Más abajo no hay nada. Bueno, y ya. Bueno, sí, esos son todos los ciudades que ha ido ya, ¿sí? Así que son muchos. Esperemos tener algún día un mapamundi para ponerle las cositas. ¿No? No, faltan algunos de Estados Unidos, creo. Ah, bueno, pero no son ciudades, no importa. No importa tanto. Estados Unidos, Estados Unidos. Cuenta como uno. Pero en total, ¿cuántos son? ¿Como 15 países a los que has visitado? Tal vez como 15. Como 15, 15 países. Ah, olvide uno. Muy importante, mis vecinos. ¡Hungaria! Hola, Hungaria. Te va a decir, te va a decir un comentario. ¡Hola! ¿Cuáles? No, olvide más. Suiza. Suel. Sí. Suiza, ¿qué más? ¿Qué más? No, está algo arriba también. ¿Holanda? Ah, no. Dinamarca. Dinamarca. No sé. Bueno, X. Son muchos, ya. ¿Qué países les gustaría visitar? Yo quiero visitar Japón, China, la India, Tailandia, Egipto. No sé, muchos. Hay bastantes. ¿La isla cómo se llama? ¿La de los aviones? San Martín. San Martín. San Martín. San Martín. No sé. París. Sí, suele ser muy interesante para mí también. Sí. Muy bien. ¿Y tú, mamá, quieres viajar? Pues todavía me gustaría viajar a Australia. También me gustaría viajar algo de Asia, como Bangkok. O Japón. No, papá. No, papá. No me gusta tanto. Vea, favor. ¿Qué más? California, Florida. Sí, tal vez. No sé. ¿Cuáles piensas más? ¿Algo de África podría ser? Algo de África Sur o como Madagascar o algo así, una isla de África. Sería interesante. ¿Cuál es tu lugar en el mundo, París? Esa pregunta no la entendí bien sobre si estoy, ¿en qué país estoy? No. ¿O cuál es mi favorito? Sí, favorito. Bueno, les contesto a los dos. Estamos en Brasil y favorito, pues no sé, me faltan muchos por conocer, así que no puedo decir, ay, este es mi favorito. Pero mi favorito, favorito, yo creo que, no sé, ¿qué podría ser? No tengo alguno favorito. ¿Tú? ¿Tienes algo? No, país, todavía no. No. Solo dos ciudades, Munich y Barcelona. Barcelona. ¿Cuánto miden Vivian Aragón? Esta pregunta ya la contestamos en el pasado, bueno, yo la contesté en el video pasado. ¿No quieres contestarla? Pero sí, sí, la vamos a contestar. Yo mido 1.55 y tú tienes 1.81. 1.81. La siguiente pregunta de Cronos, ¿con cuánto dinero se viaja bien? Esta pregunta siempre me la hacen, así que para... es muy difícil contestar eso de precios porque depende la persona y el presupuesto que quieras gastar y los lugares que quieres ir, o no sé, no hay, tenemos los mismos gustos. Así que si tú tienes un viaje, por ejemplo, al mismo país que yo, vas a gastar totalmente diferente por gustos y cosas, ¿no? ¿Cuánto tú crees que es la cifra? ¿Con cuánto dinero se podría viajar bien? O sea, no fancy, no fancy o normal, o sea, un punto medio, o sea, ponle que un hotel así. ¿Cómo? Ponle como que un hotel así en algún país, no sé. Depende por cuánto tiempo. Ajá, es que depende, no sabríamos decirle, pero tú a un aproximado, ¿puedes decir? Pues, por ejemplo, si quieren estar un mes en algún país y quieren un apartamento así, seguramente con todo lo que gastan se van a salir con dos, tres mil euros fácilmente. Aclarando que aquí lo que paga es su empresa, él no más gasta como que en comida de nosotros y vuelos y ya. Pero sí, sí es caro. Pero solo tu vuelo. Bueno, solo mi vuelo porque la empresa le paga todo. Olga Domínguez, yo no tengo preguntas, solo quiero ver tus videos. Saludos, Olga. Saludos, Olga. Cintia Lara. Hola. Yo no dejo pregunto, pero saludos desde Ohio. Saludos a Cintia Lara. Saludos. Magali, mi pregunta. ¿Disfrutas de tus viajes? Claro. Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué necesitamos? Mi chat se está disfrutando todo. Sí. Porque estamos juntos. Encantado. Yo sí, chat. ¿Qué más tienes aquí? ¿Qué más? Cuéntanos. Aquí. Guiliana, William, Orduña. ¿En el trabajo de tu novio le piden hablar los idiomas que los países a donde va? Por ejemplo, el portugués en Brasil. Bueno, tengo que decir que no me piden directamente, pero bueno, de preferencia, sí, siempre es mejor, pero obviamente si hablas el idioma donde estás ahora mismo, entonces sí. Bueno, aquí la verdad estoy aprendiendo un poco portugués. Yo falo poco portugués. Muy poco. Ah, muy poco portugués. Yo falo muy poco portugués. Ella también. Bueno, sí, nosotros ahí andamos aprendiendo día a día con el portugués que nos enseñan los brasileiros, ¿no? La siguiente pregunta de la misma persona. ¿Qué comida es la favorita de ustedes en los países que han estado? ¿Cuál les recomiendan? Bueno, aquí en Brasil mi comida favorita fácilmente es churrasquería. Churrasquería. Porque sobre todo es muy rico y siempre lo podría comer, pero me encantaría demasiado. Para los que no saben qué es churrasquería, voy también a hacer un video sobre eso, como que de las cosas que me gustaron de Brasil, y en pocas palabras, para las personas que viven en Monterrey, si conocen el restaurante Pampas, prácticamente eso es una churrasquería, o sea, es eso. Sí, pero siempre sale algo caro, ¿no? Churrasquería. Sí, las churrasquerías siempre van a ser caras. ¿Por qué? Porque es la calidad de la carne la que te cuesta más. Pero lo bueno es que al fin se puede decir siempre que, ah, comí muy bien, por un precio... El precio valió, ajá. Churrasquería es un restaurante caro, pero rico y llenas, o sea, vale la pena. Sí, tienes que llegar con un estómago vacío. Vacío. De preferencia. Y varias veces al baño. Qué asco. ¿Qué choques culturales ha tenido tu novio de México? ¿Cómo va tu alemán? Mi alemán va bien, creo. Algo lento, porque no me he puesto a estudiar últimamente. Pero sí, va bien. ¿Y tú? Pues, sobre qué. ¿Choques culturales que ya has tenido en México? Ya... lo contesté, ¿no? No. ¿Choques culturales? Bueno. Sí, el saludo y el... No te dijeron qué es eso. ¿El choque cultural de la...? De... ¿Qué? No sé. No sé. ¿Choques culturales que ha tenido en México? Pues, ya lo dijo. Creo que es del saludo y de la gente que es amigable. Sí. Eso sí me gustó mucho. Mmm... Pero creo que son más choques. Cos como que algo bueno, ¿no? ¿No? ¿Fue difícil para los dos adaptarse a Brasil? Ah... Más o menos, no sé. A la vez sí, a la vez no. Ah... Por mí no tanto. Por ejemplo, el tráfico y la gente. El tráfico. Cómo son de lentos en atenderte. Eso sí. A mí eso a mí me fastidia un poco. Sí. En la caja del supermercado casi te puedes... Dormir. Sí. Sí. En Austria, en un minuto cinco personas se hacen masando. Bueno, es demasiado, pero... Exageración. Exageración de hands aquí. Y aquí, como en diez minutos, una persona. Entonces, faltan dos más antes de salir. Sí. El servicio al cliente aquí en Brasil es bueno, son amables, pero muy lentos en todos lados. No importa. En todos lados son amables. O a veces les pides algo y se les olvida. O sea, se les va la onda. En serio. Nos pasó, eh. Muchas veces. ¿Cuántas? ¿Tres? ¿Dos? Más o menos. ¿Qué fue lo que más les ha gustado y lo que menos les ha gustado de vivir en Brasil? Bueno, a mí lo que más me gustó es la gente súper buena onda, bien chida. Y lo que no me gusta es que son muy... No, no olvides tus árboles. Ah, los árboles rosas. También me gustaron mucho los árboles rosas. Sí. Por aquí les tengo una foto del árbol rosa que me gusta acá. Quiero uno de esos en mi casa cuando tenga. No, y luego, lo que menos me gusta de Brasil es que la gente es muy lentada. No sé. Como que nosotros en México estamos acostumbrados a que el servicio al cliente tiene que ser rápido. Por ejemplo, los trabajos que he tenido siendo mesera, tienes que tener tus tiempos de recibir a una persona y cosas así. Y en Brasil no, creo que les vale queso y son muy lentos, la verdad. Y el tráfico, es horrible. Sí. Y ya, creo que es eso. Sí, sí. Ah, y la basura. En Rio de Janeiro no me gusta la basura ni que hay mucho graffiti. Eso tampoco me gusta. Porque como que grafitean en los edificios y es como que le da muy mala imagen a la ciudad. Bueno, pero aquí en Belo Horizonte creo que las dos cosas están mejores, ¿no? Sí, eso sí. En Rio de Janeiro. La basura y los grafitis. Otra de las cosas que no me gusta son las favelas que no están como que muy bonitas a la vista. Como que si estarían coloridas sería más bonito, mejor imagen para la ciudad y cosas así. Tampoco lo que no me gusta tanto aquí es cuando estamos comiendo y vienen, no sé, niños o personas y te piden dinero cuando estás comiendo o algo así. Bueno, eso también a veces pasa en México, pero no seguido, pero sí me ha pasado a mí también. Sí, bueno. Que personas más como que pobrecitos te piden ayuda. O que, por ejemplo, otras personas que muestran sus heridas que tenían. Ah, sí. Hemos visto cosas un poco feas. Es que, por ejemplo, hay gente que en los cruceros te enseña de que su herida, que tuvo un balazo o algo así, que te pide dinero. Ole, tú, está bien. Ya sé que tienes necesidad, pero es como que no me muestres, me explico. Es como que te voy a dar dinero, pero no me enseñes. O sea, no. Sí. Y, pues bueno, eso no nos gusta de Brasil.